Hey que tal gente, ahorita yo soy Salom, solo Salom y les doy la bienvenida a un nuevo y bello video de Zelda Echoes of Wisdom Donde la vez pasada, después de una bastante intensa batalla con Ganondorf y logramos derrotarlo, rescatar al rey de hecho Y cerrar esa brecha gigante que había aquí en el castillo, que ya hasta estaba empezando a consumir un poco el mismo pueblo Era canon impostor, pero bueno, ahora tenemos que ver hacia donde lleva esta historia ¿Vimos otra vez al Link? ¿Vimos a un potencial villano? Ay, Javi, espero que hayas descansado lo suficiente, ahora ya estamos todos Ok, nos hemos reunido para discutir qué hacer en lo sucesivo Trino se informó de todo lo que está ocurriendo en Hyrule Gracias a sus esfuerzos, las grandes brechas de las distintas regiones se cerraron Mas parece que eso no bastó, la paz todavía no regresa a Hyrule, ¿cierto? El canon contra el que combatimos bajo el castillo de Hyrule fue creado mediante el poder de replicar Y probablemente los monstruos que capturaron a mis compañeros también Salió a pensar que la horrible situación que hemos vivido en los últimos tiempos era obra de ese malvado Ganon Creía que todo lo sucedido tras su derrota a manos de Link no eran más que las secuelas que había dejado esa batalla Pero por lo que veo, en realidad es otro ser siniestro quien está detrás de todo Link el espadachín de verde salvó a Zelda de ese enemigo Pero el muchacho fue capturado, ¿cómo ha podido suceder algo así? Espero que esté bien ¡Majestad! Traigo terribles noticias, se están abriendo grandes brechas de nuevo por todo Hyrule Ahora son tres ¡Hora! ¡Imposible! ¿Dónde aparecieron esas brechas? En el volcán de Eldin, en el pantano de Farone y en el sacro monte Lanairu ¿Eldin, Farone y Lanairu? Eso podría significar que... ¿Se le ocurre alguna explicación, Majestad? Todas las regiones acechadas por brechas están conectadas con el Poder Supremo ¿Qué es ese Poder Supremo? Es una energía más allá de nuestra comprensión que las diosas dejaron en nuestro mundo La familia real ha tenido conocimiento de su existencia desde tiempos inmemoriales Esas tres regiones donde han aparecido las brechas están estrechamente vinculadas con las tres diosas O sea que ahora todo tiene más sentido Es como si el objetivo de las brechas fueran las diosas ¿Acaso alguien las creó intencionalmente? Eso es imposible Pero si eso fuera cierto, el Poder Supremo podría caer en manos de nuestro enemigo Oh my god Las leyendas transmitidas de generación en generación en la familia real dicen lo siguiente Cuando se alce una presencia maligna que ansía adueñarse del Poder Supremo Alguien aparecerá Una sabia sacerdotisa de alta cuna Y un valiente héroe Quienes juntos se librarán de dicho mal ¿Una sabia sacerdotisa de alta cuna? ¿Y un valiente héroe? Zelda ya ha cerrado muchas brechas ¿Podría ser ella la sacerdotisa de la que hablan las leyendas? Si su Alteza Real es la sacerdotisa ¿Quién será entonces el valiente héroe? Stree, obviamente Quizá Link el espadachín ¿Qué? Pensándolo bien Zelda nos dijo que Link es capaz de moverse en el mundo del vacío Y está enfrentándose al enemigo Él solo Si Link es en verdad el héroe Eso significa que nuestra salvación ya ha aparecido Pero Link estará en manos enemigas Hija mía Debes cerrar las brechas de las regiones conectadas con las diosas Y frustrar los planes del enemigo Mas no bastará solo con eso Debes arrebatar al héroe Link de las siniestras manos que lo retienen Para que luche a tu lado Zelda Me hubiese gustado darte una vida feliz y en paz Mas no puede ser Eres la sacerdotisa de las que hablan las leyendas Y por ello Eres la única esperanza de Hyrule Y nosotros haremos cuanto esté a nuestro alcance para ayudarte Ministra Sinstra Continúa tu investigación sobre las brechas con Lueberi General Dextral Dejo en tus manos y en las de nuestras tropas la labor de rastrear a los monstruos que amenazan Hyrule Si majestad Impa Entrégale a Zelda la vestimenta Ah caray, ¿cuál vestimenta? Si majestad ¿Van a poner más guapa a Zelda? Ven conmigo Zelda No sé, todavía me da miedo hacer las voces Porque siento que eso podría ser Frustrante de algún punto Si no me salen chidas Ah, pero vámonos Ok, el peinado no me gusta Pero Ese es un noble atuendo Que ha pasado de generación en generación en la casa real Es perfecto para que continúes tu viaje Volviendo a lo que nos ocupa Imagino que el objetivo del enemigo Es adueñarse del poder supremo Desconocemos su naturaleza Pero Si todo sigue como hasta ahora El reino corre un grave peligro Y para protegerlo necesito que uses tu poder para ayudar a nuestra gente Timón Ok ¿Y tú qué dices? Dice que tienes datos sobre monstruos Ok, háblame de los monstruos pues Ok, el templo del este Dice que un arqueólogo Ah Ok, a las marismas ya fuimos Entonces Creo que no hace falta nada más A ver, si vemos entonces el diario Dice que hay otras tres cosas A ver, espera Porque si no me está convenciendo el El atuendo de viaje real Y órale Te sientan genial No se ve completo eso Pero Que le sientan genial Me gustaría poder cambiarle el cabello Pero Creo que por ahora no tengo la opción Entonces nos quedaremos con este Estilazo de ponytail Que conozco por lo menos a una persona Que le gustaría mucho Que así fuera siempre Ah, no más Y más cuando vemos Cómo elegir el cabello Cuando echamos un saltito ¿A poco no? Ahora Por lo que tengo entendido Esto podría funcionar exactamente De la misma manera Que como funcionó Cuando Teníamos que Ya se impresionan Porque ahora Así pueden ver a Tri Esto funcionaría exactamente Entonces de la misma manera Que cuando Teníamos la opción De ir al desierto O a las marismas Ahora que no sé Exactamente Cómo llegar A donde tengo que llegar Para estas cosas Aquí no veo realmente Cómo pasar De hecho me quería ir hasta aquí abajo Cuando estaba explorando Con los Zora Y resulta que Dije No, ¿cómo llego ahí? Y sigo sin saber cómo llegar ahí Entonces Tenemos esa opción Luego tenemos la opción De Eldin Eldin y Lanayru Y tenemos La opción De ¡Hola madre! Todas las opciones Me gustan Y a la vez No me gustan Entonces Me voy a echar De Team Marine Y les muestro Entonces Hacia dónde Elegimos ir Básicamente Por cuestiones De comodidad Aquí ya tengo Explorado un poco Y aquí está el rancho Al que llevas la otra vez Y ya de ahí Nos queda cerca Una de esas brechas Entonces Así es como He decidido Hacerle Vilmente avanzar Por aquí Estos enemigos No son nuevos Pero Vamos a seguir el camino Muy contentillos Un pajarraco Que me persigue Aléjese señor Aquí hay una cosa De las estampas Y aquí está el rancho No habíamos venido A el rancho Eso quiere decir Que me van a dar Una recompensa Por juntar Ya varias de estas ¡Hey tú! Los dos ruidos Están bien chidos Vámonos Viene a toda velocidad Este compadre ¿Cómo se llama? Seyalio Seyelio Casi Hola hola Soy Seyelio Toda mi vida He amado a los sellos Bueno voy a leer Todo su diálogo Pero Ya lo habíamos visto ¿No? Básicamente Si Nos encontramos Por ahí en el desierto Y nos dio Una lechita Excelente No se abatileche ¿Qué me está pareciendo El maratón? Está chido ¡Lo sabía! Ok Al menos Este morro Se puso contento Aunque esto Solo te convenció A ti Ok Necesitaba Necesitaba El apoyo moral Esta es la siguiente Tarjeta ¡Tiene un gato! Ok Nivel intermedio Con vivos colores Dice Lleva la hora Del maratón Dice yo La diversión Continúa Ok El hecho de que pueda venir Entonces aquí al rancho Quiere decir que me van a dar Un caballo Una de nuestras yeguas Se perdió Tal vez yo tenga que encontrar Un caballo ¿Dónde andará? Oh Viene al rancho de Hyrule Viajera Dice que están cerrados Al oeste del rancho Ok Ahí tenemos una linda Side quest Que tal vez haga En otro momento A ver Pero entonces Si me fijo Aquí en el mapa O sea La yegua Debería estar Por acá Y luego Por allá Está la misión Pues supongo Que no nos queda Mucho De interrumpirnos El paso Y aparte aquí hay un coso De De estos cosos Pero será que Si está por ahí La yegua ¿Cómo saber eso? Estos compas Ya ni nos pelan O es nada más Que no me vieron Creo que nada más No me vieron Hola yegua Hay muchas cosas Que ver Y explorar Y mover Y la verdad Es que no se me antoja Hacer todo eso En video Oh Aquí está Ok Y oprimo A Estoy haciendo bien Esto Ok No estoy haciendo bien Eso Porque necesito ¿La puedo levitar Así bien chido? Venga yegua Nomás Si logré salvarla Así nomás Ok Ya puedo Te puedo invocar La cama de celda O sea ¿Qué clase De poderes místicos Involucra La cama de celda? Oh Genial Albert Yo sí puedo Montar a caballo Vámonos Y con esto Y con esto Ya resuelvo Esta misión Porque si Si Eso fue muy fácil ¿Qué onda? Esta es su yegua Estaba perdida Así a medio laguito ¡Ea! Esta es nuestra yegua Muchísimas gracias Viajera No me imagino No me imagino lo que habrá sufrido Solo en aquel lugar Tanto ella como nosotros Tenemos una gran deuda contigo Y para tratar de saldarla Te dejaré que te lleves Algunas de nuestras monturas De forma gratuita Siempre que quieras Al fin y al cabo Viajar a caballo Te permite llegar Mucho más rápido A lugares lejanos Seguro que así eres Más eficiente Ya sabes Oh genial Entonces Caballo gratis Uy ¿Cuál está más chido? La vaca No Este es como tiro al blanco Ah siempre Ahorita que me acuerdo Justo en No me acuerdo en qué juego Estoy jugando ahorita En el de Mario Intento mover la cámara Y Y se me pierde Muy feo El O sea me dan ganas De mover la cámara Así como la muevo en este Y no se puede Pero genial Ahora vamos a galopar Aunque Como Oye iba a decir Como diablos Paso por aquí Hay muchos Tektite Pero Creo que Así vilmente Ya pase Antes de cruzar Aquí hay como un Oh un señor Hola señor No me acuerdo Como desmontar Del caballo Pero O sea no es el punto El punto es que Ahí hay un señor Y me tengo que acordar Entonces por aquí Debería haber un coso De transportación Mística Ya me acuerdo Como bajarme el caballo Tiene una excelente Decoración Ese coso De sellos Ah ven Aquí está el coso De teletransportación Genial Un pilar Un pilar de teletransporte Es que tipo ¿Qué tipo de ayuda Necesitan exactamente? Nos encantaría Poder ayudarlos Pero subir a lo alto De la montaña Es peligroso Y no tenemos suficiente Fuerza para hacerlo Que huevones Eso es todo lo que Sabemos por ahora Todo parece indicar Que los Goron Saben algo Sobre la brecha enorme Ah y aquí este señor También tiene Alguien perdido Ah sí señor ¿En qué le puedo ayudar? ¿Un disfraz felino? ¿Cosplay de gatos? Ok Entonces puedo hacer Cosplay de gatos Pero ¿Quién es la que se compró El coso? Ah ¿Este es Cacarico? Ok Qué interesante Usted es la que se compró El cosplay de gato Oh Ando esperando A Link Híjole ¿Cómo le digo? Pues bamboritos Acá hay otra miniside Pues Mis cuquitos Ok O sea que Los cucos Son A la casa De los cucos ¿Y me los puedo robar Así vilmente? Sí puedo Ok Y vilmente Los puedo aventar Así de Sí puedo Ok Entonces creo que vamos A ver Quién es la Morra ¿Quién es la morra Que tiene el disfraz De gato? Porque un disfraz De gato Suena interesante No para propósitos Furros Gave aclarar Y aparte Esto está muy sencillo Ya llevo Tres de los cinco Pero dijo que estaba Frente a la tienda Nada más que no sé Cual tienda Ah mira ¿Que si yo compré El disfraz Felino? Pues sí Tuve que comprar La ley Mi esposa Querría uno de esos Y la verdad Es que yo también Tengo demasiados gatos Como para no quererlo Cada vez que me acerco Un gato Me pongo a estornudar ¿Quieres mi disfraz Felino? ¿Ves aquel gato De ahí? Ok ¿Te importaría Escavarlo Y traerlo? Ok Interrogatorio Gatuno Entonces me van a dar El disfraz de gato Siempre y cuando Pueda Quitar a ese gato De ahí Y me dijeron Que con algo Que le guste Pero No sé si aplique Un jamoncito Un pescadito Si es cierto A ver gato Pescado Y es por lo mismo Que les digo Tengo cuatro gatos Entonces Sé Sé cómo lidiar Con los gatos Y aparte Ahí está uno De los cucús ¿No tengo para Replicar O memorizar Algunos de los cucús? Y por cierto ¿Cómo acabo? Con uno De estos compas ¿Verdad? ¿Opiño? Obviamente Oigan a veces Me siento inteligente Jugando esto Son rupias ¿Me puedo robar Sus rupias? No Automáticamente viene Por ellas Oh, lograste desenterrarlo Oh, lograste desenterrarlo Eres mi heroína Luego me arrepentí Compras impulsivas Sí es literalmente Un disfraz de gato Ok O sea que literalmente Vamos a poder disfrazar A celda de gato Es lo que me están diciendo A ver Ahorita Ahorita lo hacemos Quiero rescatar Primero aquí Este cucú Nada más que ¿Qué será? ¿El trucazo De los trampolines? Ese siempre es bueno Uy Pero no hay espacio A ver acá No señor Ya literalmente Me van a hacer Tener que despacharme Al pajarraco Vámonos Gameplay de calidad Cómo la viene Oh, se me alcanza De hecho para subirme Al árbol Y después me tiré Del árbol Ah Ah, es que ya tengo Más potentes Los saltos Sí es cierto A ver Entonces nada más De un tombling Se hace Me puedo trepar Acá Y luego Ah Eso está mucho Mucho más alto De lo que parece Pero a la vez Tra Ok, no quería Hacer eso ¿Puedo volar? Eh, sí puedo volar Pero entonces me falta uno Y no lo he visto Pero sé que ya llevo Cuatro A ver dónde está el último pollo Ah, mira Se vino Se vino a echar el rol Por acá Vamos a volar otra vez Uy Mis coquitos Bonitos Me va a dar un detallito Tardó un poquito Esa pantalla de carga Aún no puedo creer Que todos mis coquitos Estén de vuelta Me irían Me irían Despavoridos O sea Les intentó dar uvas Y por eso se escaparon Eso fue lo que entendí Pero me han dado Un frasco Feérico Ok, eso es bueno Te agarras un cuco Y Ese ya lo sabía Pero sí A ver Ahora es la parte importante Para los furros Literalmente se va a disfasar ¡Celda es un gato! ¡Celda es furra, no! A ver, entonces ¿Qué pasa si hablamos Con un gato? ¿Eh? ¿Entiendes lo que digo? Estoy buscando una gatita ¿La del anciano? A lo mejor el gato Que está por el molino Ok ¡Poder es furros! A ver, ¿y usted qué? Ah, la gatita del anciano No más Se está muriendo tanto de hueva Que literalmente No nos dio nada de información Pero a ver Dijeron que es el del molino El del molino le sabe Esta comida ¡Ah! Y esta parte ya lo sobornamos No tengo ni idea ¡Ah! ¡Chale! Yo pensé que ese era el que nos iba a decir Pero que no En las llanuras Bueno, aquí hay uno en un techo Oh, eso es un Pájaro A ver, entonces Pensé que esto era otro gato Porque tengo Claramente tengo problemas Identificando gatos A pesar de que tengo varios Pero creo que Eso es también por lo mismo Por lo de que Cualquier sombra Y demás Que te encuentres Puede ser un gato ¿Le está soplando el molino Para que de vueltas? ¿Hay un gato ahí? Sí, hay un gato ahí Ah, ok No funcionó eso Pero al menos Creo que no está tan complicado Subirme Y... ¡Aro! Obvio, esa es la técnica secreta Pero aquí me falló Entonces denme un momento Ahí está, miren Bien aplicada Siempre funciona ¿Usted qué? Ah, estuve con ella Hasta hace rato Ah... Un árbol en la entrada De la aldea? Ah... El camino que sale De la entrada De la aldea Ok, entonces Los poderes furros De Zelda Han sido muy útiles Y dijo entonces Que había Un árbol Por aquí No sé exactamente En qué árbol Puedo hacer Entonces Otra vez Denme un momento Porque vamos a encontrar Ese árbol Ok, miren No pensé Que se fuera A alejar tanto Pero efectivamente Se salió Bastante del pueblo Y a mí me daría Miedito Que mis gatos Se vayan tan lejos De la casa Pero ¿Qué onda? Tiene que ir Con su dueño Por favor Con lo delicioso Que dormía yo Sí se enojan Cuando los despiertas ¿Qué quieres? ¿Que me está buscando El señor que vive En mi casa? Eso también es algo Que dirían El señor que vive En mi casa Y no le paga renta Uy, aquí no dejan dormir A pata suelta Y lo peor es que Ahora tengo mucha hambre Supongo que debería Volver a mi hogar Para que le den de comer Nomás para eso Quieren regresar Que condenados Pero a ver Entonces vamos a ir Con el señor Denme un momento Señor Puse mis poderes De furra Para ayudarle Mi gatita regresó ¿Tú le ayudaste a volver? Toma eso ¿Qué nos dieron? Unas uvas Espantapájaros Espantacucus Siempre salen impulsivos Y hacen lo que se les dé la gana Sí Exactamente Y ahora que Zelda Ha dejado de ser furra Podemos Bueno Más bien Ya que ya no hay necesidad De seguir siendo furra Vamos a continuar Nuestro camino Este es el sendero Del volcán ¿Por qué elegí esta ruta Otra vez Para quien esté Pensándolo? Porque Era la que Sentí que me quedaba Más a modo Pero ahora que estoy viendo A la madre Por lo menos En el desierto No había problemas De que Nos estuviera dando calor Esta montaña gigantesca Debe haber algún punto En el que pueda crear Un portal de acceso a la brecha Me pregunto ¿Dónde exactamente Se darán esos corón? Pues es nuestra chamba Buscar a los corón Híjole Aunque justo es como de ¿Cómo diablo se supone Que suba aquí? Para empezar Creo que hay enemigos Para despacharnos Entonces vamos a sacar Vamos a sacar Al guardia ¡Guardias! Hombre Ese nos super peló A ver guardia Despachese a alguno Híjole Creo que para esto No sirven muy bien Los guardias Me están madreando Más a mí Que ellos Pero se logró ¿Y qué diablos es esto? Un mini Moldorm ¡Ah! Peleamos contra un Moldorm En el desierto Si no me equivoco Dice que es un monstruo De muchas patas Y que confunde al enemigo Con sus movimientos irregulares Efectivamente tenía bien bien confundido A mi compa A mi compa Que le estaba intentando machetear ¡Ah! Estoy tomando más daño Del que me gustaría Pero bueno Aquí entonces ¿Qué tenemos? Muchos bichines En lo que mi compa Se encarga Yo voy a irme Por otro lado Hay muchos bichines Efectivamente Despachaselos Mi compa Despachaselos En particular Despachaselos El nido Excelente El compa cumpliendo Y todo esto Para obtener Una piedra de riñón ¡Ah! No Son rocotatas Ok Supongo que eso Es lo que comen Los gorons Para algo me han de servir Yo dije que era Una piedra de riñón De broma Pero Es un tipo de piedra Oh Aunque ahora Wow Ok Aquí el problema Es que no sepa De a donde tengo que ir Exactamente Acá se ve que hay Como que una aldea O algo Entonces supongo Que el chiste Va a ser Seguir escalando Oh Pero también hay Cosos de lava ¿Será que les puedo Invocar agua En la jeta Y eso hace algo? Puede ser Uy Lo malo es que A ver Aquí vamos a hacer Un par de cosas Diferentes Vamos Primero A treparme ahí Con un trampolín Y ahora A ver si Si le puedo invocar El agua En la jeta Porque si Si puedo Eso va a estar Muy chitoso Si no puedo Pues Ya veremos Ah nomás Le evaporó Ok Entonces no podemos Invocarle ¿Y será que Lo puedo matar Con algo? No A ver Este compadre Tal vez Si pueda Hacerle algo Porque el problema Con este compadre Es que estaba No se fue bien Al hoyo El compadre Ese compadre No sirve para nada Lamento informarle Compadre Pero Se logró Ah me incendié Ahorita me curó Pero lo que quería hacer Era memorizar Eso es como una babosa Llama baba Excelente nombre ahí Viscoso monstruo Que se pega A los suelos y muros Y va dejando Un rastro de llamas A su paso Ok Denme un momento Porque me voy a curar Porque esto de perder vida Al hoyo es mi pasión Confirmo que la cama De celda cura Chido eh Cura bastante machín Y también confirmo Que si te puedes agarrar De las paredes Con Buen rango Ah Que será El ferro se rifa Ah Pero es que son lisalfos Los lisalfos Se me hace que Están Están rudos Están soltando Una super madriz A mi ferus Pez fuera del agua Hará Hará algo El pez fuera del agua Porque Creo que aquí Necesitamos velocidad Pero creo que no tengo Absolutamente nada Que está particularmente Veloz Eso tal vez funcione Siempre y cuando Si les pueda dar Ahí claramente No les di Uy Ellos si me dieron Siento que ya que tenga Un lisalfos Puedo usarlo Para romperle su madre A los demás lisalfos Ahí está Lisalfos Un monstruo cazador Y justo Movimientos rápidos Pero si se ponen Muy a los brincos Compadres Llámenme Bomberman Ok pero creo que ya Me estoy tardando mucho Muy a los wey Y la verdad es que No debería tardarme tanto Entonces Ven acá Lo puedo Le echar Más fácil Es que Lo he hablado También en otros momentos Pero Prefiero no tener Que lidiar con los enemigos Como lidiaría con los enemigos En cualquier otro juego De Zelda Pero a la vez Pues es como de Hay momentos En los que es Completamente necesario Porque si no Pierdo mucho tiempo Y la verdad es que El tiempo Apremia A ver Aquí hay otro de estos Y aprovechando Que tengas otro de estos Voy a volver Continuamos por acá Subiendo Y aquí hay Hoyos Que supongo Que podemos Tapar así No llego ahí Nada más saltando O si Un trampolinazo Tal vez Porque Si no Con uno de estos No Vamos a Vamos a hacer La cama De zinc Pero yo creo que Tengo que esperar A que se quite El El fuego Asesino Vean nomás Impresionantes Soluciones Uy Me cayó Una piedra Están lloviendo Piedras Muy volcánico De su parte Debo decir Creo que eso Pasa recientemente También En los juegos De Zelda Ahora vamos a tratar De estrenar A Lizalfos Para vencer Esta cosa Ah ¿Por qué les encantan Las criaturas Que soplan? Gracias Lizalfos ¿Qué es esta cosa? El airín Ok Qué interesante Repele aire Para frenar El avance De sus enemigos Y es capaz De detener Y empujar Ah ¿Aquí qué será? Piedrazo Yo creo que sí ¿Verdad? Finalmente Le tiramos Encima una piedra Y ya con eso Puedo flotar O volar O hacer algo Ah Ok Tal vez así no era Ah Pero es que Para empezar Ese compa Sí No, no Pompá ¿Qué me va a andar Estorbando? Ah Ah Es que el agua No está conectada A nada ¿Qué pasa entonces Si Ok Yo pensé Que eso me Frenaba De alguna manera Pero entonces Creo que vamos a hacer Esto Con esto Sí Eso tenía más sentido Me caí bien A lo inventí Pero no desaparezco Directo de aquí Eh ¿De qué me sirve entonces? Ah La madre Mmm ¿Cómo agarramos ese cofre? Tenme un momento para pensar Vámonos Soluciones creativas En serio es que Me nerfean muy duro Cuando no puedo usar las camas Porque las Las camas Todo lo pueden Entonces Déjenme regresar Allá arribita Donde estaba Ahorita que averigüe Cómo salir de aquí Ok Ok Que así Ja, ja, ja Ah Oye Nada más que Necesito Primero apagar Esos cosas Entonces creo que Eso se resuelve fácil Con esta Ah No sé si así es como Se tenía que No estoy invocando distancia Es lo que estoy pensando También Como que eso De las invocaciones A distancia No ha sido lo mío Por ahora Ah Y aquí también Como que Como que vamos a aplicar La vieja confiable De los trampolines Porque siento que ya estoy Cerca de algo Pero no sé Exactamente Cerca de qué Entonces Vamos a Poner Trampolín 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 Ok Eso era nada más Para un cofre ¿En serio? Otra piedra monstruosa Nada mal Pero ¿Y luego? Me está pasando Mucho aquí Específicamente Que siento Que me estoy saltando Cosas Oh Madre No Diablo Ja, ja, ja Pero Creo que Que en general No vamos mal ¿Me puedo flechear? Pues aguantan flechas A lo bestia Pero Sí Sí puedo Ja, ja, ja Me faltó Úbilmente Creo que Una flecha Ah ¿Qué será? Que invoco A la gran babosa Para detenerlo Eso Tiene sentido ¿Por qué la gran babosa No le hace daño? Oh Porque ahí está La gran babosa Haciendo daño Muy bien Mi querida babosa Pero esto Ya suena Goronzoso De hecho Ya me encontré Un coso Pero sí Ahí está El pueblo De los corons ¿Y saben qué? Nada más voy a ver Si hay un coso Para activar aquí Sí Tal vez no hubo Mucho progreso Pero hicimos un par De sidequests Fuimos a Zelda Furra Y llegamos con los Corons Aparte de lo que nos dijeron Ahora de la historia En cuanto a las diosas Y la maldad Y demás O sea que Creo que estuvo bien En general Así que Gracias por acompañarme Y si les gustó Este video Pues no olviden Dejarse like No olviden Suscribirse Dar click A la campanita Todas las cosas bonitas De momento me despido Pero yo soy Salo 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 Y nos estaremos viendo A la Próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!